Dejar de fumar, encontrar trabajo Las viejas deudas, llevarse bien con la familia Encontrar un sitio donde refugiarse Y comer todos los días, tener algún proyecto en marcha Con todo lo demás se puede resolver Eres tan fácil como respirar otra vez Mantenerse en forma y ser educado Cultivar a los amigos, regar las plantas y estar vivo Conocer a alguien con quien ser tú mismo Y tocar el piano a dos manos Enamorarte y seguir vivo ¿Cómo aprender otra vez? Tanto a leer como a hablar es Tan fácil como respirar otra vez Querer el mundo y querer cambiarlo Y dormir en paz contigo Y despertar cada mañana Bailar con la muerte en un día vivo A aprender todos los pasos Y andar ligero en el camino No hay nada que pensar No hay nada que pensar No hay nada que temer Es tan fácil como respirar Tan difícil como respirar Tan difícil como respirar Es tan fácil como respirar Otra vez Y dormir en paz ¿Cómo aprender otra vez? Aplausos